130, por eso canto tres canciones si hace falta Me lo tendría que pensar primero a ver cómo lo hacéis Vale A ver Esos son 82 Quiero ver el nivel Y a ver las 130 ¡Hala! Que es verdad ¡Hala, hala, hala! ¿Pero cómo has conseguido eso? Prueba a unirte Vale, perfecto, ahí está Ya, eso Vale Vale ¿Tienes canal de YouTube? ¿Yo? No, ¿por? Nada, por saberlo, para suscribirme Entonces, bueno, voy a ver ahora tu nivel, a ver No, empecé ayer, no Yo no te voy a engañar Bueno, tenemos el mismo nivel casi, ¿eh? Pero tú seguro que tienes armas Yo, yo no ¿Cuál es tu mejor arma? Ahora, ahora te las enseño, ¿vale? Vale, vale No hay problema ¿Y cuántas armas tienes entonces, has dicho? ¿Qué armas? Ahora mismo no, pero yo tengo picos Espadas ¿Solo tienes un arma? Salve No, pero tengo... Sí, me las han quitado Me dijeron que ellos me iban a robar y me han robado ¿Que te dijeron que te iban a robar y te robaron al final? No, que no me iban a robar Ah, entra, entra ¿Y eso? No lo ve Son mentirosos Me das permiso Sí, sí, toma Ahí los tienes Vale, sueltas tú primero Sí, mira Ahí va Mira Vale ¿Qué arma quieres? ¿Qué te parece esa? No sé Es como la mía, pero la mía es gris Claro Es buena La mía es una enterradora 106 La mía es un fusil de asalto ¿Nivel? Uno ¿Qué has hecho? Pues pude ir en el techo No sé, me lo han dicho Que tengo que hacer eso Pero si no te gusta, lo quito ¿Cómo construir en el techo? Un techo, sí Pero que si no Da igual, lo quito No pasa nada No eres scammer, ¿no? No, yo no scammero Pero si lo quieres poner No, da igual Lo que tú quieras Ah, da igual Ya Esta es una 130 nocturno Es buena Hombre, 130 El mejor nivel del juego Ah, vale, vale ¿Y la tuya cuál es? A ver, dígame ¿Me puedes dar permisos y vida? Sí, sí Lo tienes todo ya, eh A ver Tengo Edito la pared Y esta, ¿no? Es que no sé Lo siento así Y te pongo en el pie ¿Cómo que edita en la pared? Vale Y ese es nivel 1, ¿no? Es lo único que tienes, tío Sí Tengo una espada Pero es que antes Me han dicho que se la enseñara Y me la han quitado la otra ¿Y eso? ¿Qué nivel es? Que se me había caído Nivel 70 No sé Se me buguea, tío Y se me cae la arma sola ¿Qué pasa? No sé Si yo me aparto Si No, soy un ladrón ¿Me podías ayudar un poco a mejorar? ¿Y cómo quieres que haga eso? Yo te puedo dar un arma Un pico de estos Y tú me das otra A ver Enséñame las que tienes Mira Pásame el ID Espera El líder Ya Dios, Dios, Dios ¿Cómo tienes todo eso? A ver ¡Hala! Total legendarias ¿Te gustan? Hombre Te las han regalado Tus amigos No ¿Entonces? Bueno, en verdad Sí ¿Qué te parece? Pero esto es un secreto ¿Vale? Esto es un secreto ¿Qué te parece esta arma? 82 No sé No sabía que existía ese nivel No ¿No lo sabías? No ¿Y quieres tener una como esta o qué? Claro ¿Y qué me puedes dar a cambio de ella? No sé ¿Cuál es el máximo nivel? ¿El máximo nivel? Sí 130 ¿Tú tienes? Claro ¿Y cómo las consigo? Pues jugando y llegando a un nivel muy alto Pero claro, no puedes conseguirlas Ahí porque sí ¿Quieres que haga una cosa y te cuente un secreto? Vale ¿Te cuento un secreto? ¿Alguien traea? Cállate un momento, por favor Un momento Que estamos trabando Si nos puedes silenciarte lo agradecería, Moisés ¿Qué quieres? Sí, ya ha ido Entonces ¿Qué te parece? Bueno ¿Tú quieres conseguir un arma 82? Sí ¿Y qué está? ¿Y estaría dispuesto ¿Estaría dispuesto a hacer lo que sea por ese arma? Depende No Si fuera 130 Sí Si no Me refiero en el sentido de ¿Eres capaz de ponerme la canción del viejo lesbian y cantármela? Pero es que no sé cuál es el arma Pero cantar por un arma 130 No sé Mira Puede Pero Esta sería el arma A ver Nivel 82 No tiene 130 Por eso canto tres canciones si hace falta Me lo tendría que pensar primero a ver cómo lo haces Vale A ver Quiero ver el nivel Y a ver las 130 ¡Hala! Que es verdad ¡Hala, hala, hala! ¿Pero cómo has conseguido eso? ¿Me vas a cantar el viejo lesbiano? No sé nunca oído esa canción ¿No la has escuchado? No ¿Te la pongo? ¡Hala, hala! ¿Te la pongo y me dices qué te parece? Vale ¿Tienes canal de YouTube? Entonces, no, ¿no? No, ¿por qué? No, porque yo que Si tienes canal, yo te Para seguirte Y ayudarte un poco Mira ¿Pero cómo has conseguido eso? Mira Te lo voy a enseñar, ¿vale? Mira, es esta Seguro la conoces ¿Dónde te suena? No ¿Nunca has escuchado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Albertus Y bueno, chicos Aquí hemos comprobado, ¿vale? Un Un chaval que quería enseñaros en el canal, ¿vale? Le acabáis de ver lo que acaba de hacer Solo tenía un arma, ¿vale? Acaba de empezar en el juego Se llamaba Albertus, ¿vale? Si retrocedéis en el En el vídeo podéis comprobarlo, ¿vale? Y le he tirado el arma posta, ¿vale? No me importa perder un arma 82 Porque, bueno, ya veis que tenemos Tenemos por aquí 130 y demás Y bueno, me acaba de escambiar, ¿vale? El arma 82 se la he soltado Puesto para ver si la ha cogido o no Le he puesto un audio para ver si me encanta la canción Y no la he hecho Si queréis un vídeo Buscando un escamber muy tocho Escameándole y reciclándole las armas Espero que dejéis un like en este vídeo, ¿vale? Y si superamos los 150 likes Tendréis ese vídeo mañana en el canal, ¿vale? Como igual, Albertus Lo tenéis por ahí, ¿vale? Si lo podéis denunciar Lo agradecería muchísimo Para que, como os comento Pues se vayan ya deshaciendo un poquito los escames Porque hay mucha gente que le gusta escamear Y, pues, esto tiene que acabarse pronto Ya que, pues, no pueden ir escameando así Porque sí, ¿vale? Así que, bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que dejéis vuestro like Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo